Ya cerramos, ya acabamos de preguntarte por Flor Peña, que Flor Peña la vi muy angustiada, la vi muy mal. Sí, yo hablé con ella sobre el fin de semana. Por eso te quiero preguntar. Porque Flor es muy sensible, muy sensible, y viste cuando se siente atacada o en las redes o todo, ella como se replega un poco. Te cuento la anécdota, yo le escribí la columna mía de paparazzi y se la escribí a ella, pero antes que pasara esto. Entonces me olvidé de pasársela y se la paso. Y me dice, ay, qué bueno en estos momentos recibir un mimo cuando uno recibe tanta agresión, digo. Es muy sensible, Flor, se la pasó bien porque ella lo que menos quería era que quedara involucrada en un mensaje incorrecto, que era homofóbica, que estaba tratando de dañar. ¿Pero por qué quedó metida en el medio? Si la que dijo macho fue pampita. Bueno, pero viste que en el combo de la crítica que hablaba... Bueno, quedó metida en el medio como si... Flor de la Vida y se la ha jurado. Flor le incorporó como que a las dos mujeres nunca les gustaba. Y de hecho hicimos un resumen ayer de las devoluciones. Sí, nunca le gustaba, nunca le gustaba. Y un poco tiene razón Florencia, ¿no? Bueno, se hacen las devoluciones de Polino tampoco nada le gustaba. Pero a él nunca le gustaba nada. No, a mí el bailando... Es más, yo en privado se lo dije a Flor de la Vida. Me gusta mucho este año el bailando haciendo Flor. Está muy bien. Es impactante, trae novedad, trae sorpresas. Estamos esperando que se abra la pantalla. El vestuario, todo. Y además el trabajo arrancó muy bien ella. Sí. Ayer hizo una interesante devolución Valeria Archimó de lo que ve del jurado con respecto a esto. Y dice que en las devoluciones, sobre todo a Flor de la Vida y a Gabo, lo que ve es que siempre están pendientes de lo que les falta y no de lo que proponen. No analizan lo que pasa, sino lo que no hacen. ¿A vos te parece un poco eso? Y lo que pasa es que ya es meterme en el criterio del otro. A mí esto se trató una bronca porque no y a mí me encantó lo que hicieron. Entonces por ahí ya van a decir, uy, Polino, mirá qué mal, lo que opina. O sea, somos cuatro personas muy diferentes entre sí que nos llevamos muy bien y respetamos lo que dice el otro. No, pero lo que decía Valeria, decía, vos viene y te proponen este baile, evalúa lo que está ahí. Uno, dos, tres, de uno a diez. Sí. Pero no digas, me hubiera gustado que sea distinto. Esto te propusieron. Es un reality también. Porque si no siempre están como pidiendo lo que no está. No es el certamen que fue allá a México y la rajaron. No, no, se le llevó a la final. Se le llevó a la final, che. Y se lo fue en la final. Y se lo robaron. No, pará. No solo se lo peoró con el jurado, sino que allá, como no le gusta el conflicto, no le dejaban devolverle. No le sacaron el micrófono. No le dejaban hablar. Acá al revés, le ponés el micrófono, dale. Eso lo hacen con todas las parejas. Igual ayer Pampita a Cintia Fernández le dijo, me hubiese gustado el vestuario hacia colorido y era todo blanco. Y que no ponga la lluvia. Claro. Es decir, con todas las parejas lo hacen.